La presidenta Iris Yomara Castro inauguró un nuevo sistema de enfriamiento en el aeropuerto Ramón Villeda Morales en Aduana La Mesa, destinado a optimizar el manejo de productos de exportación e importación. El evento contó con la presencia del director de Aduana de Honduras, Fausto Calix, y expuso que está satisfecho y destacó que la inversión se ha hecho con fondos públicos. Hoy estamos sumamente contentos desde Aduanas, desde el Servicio Aeroportuario Nacional y desde el gobierno de la presidenta Yomara Castro. La Aduana La Mesa, donde justamente nos encontramos en este momento, es la segunda aduana más importante en recaudación del país. Por tanto, la segunda aduana donde mayor se mueve el comercio. Esta aduana estuvo concesionada en manos privadas durante 22 años. Y durante esos 22 años, el sector exportador siempre demandó y siempre puso de exigencia que se construyan cuartos fríos para los productos, principalmente con carácter perecedero. Porque desde aquí se exporta ocra, tilapia, camarón, lácteos, incluido el rambután, por ejemplo. Y esos, al no existir un cuarto frío para exportaciones, tenía que dejarlo el exportador en esta temperatura que estamos en este momento, en temperatura ambiente. Muchos de esos productos ocasionaban que se arruinaran y por lo tanto lo botaba el exportador. Al no haber exportación, no hay generación de divisas para nuestro país. Al no haber producción nacional para exportar, no hay generación de empleo. Tuvo que llegar el gobierno de la presidenta Yomara Castro, Caleo, para iniciar inversiones de esta naturaleza. En menos de tres años construimos un cuarto frío con capacidad para 130 mil kilogramos. Único en una terminal de carga en nuestro país y único seguramente con un mesa de rodillo de bolas, como ustedes lo van a ver seguramente cuando lo inauguremos, en la región centroamericana. No hay necesidad con este sistema de ingresar montacargas adentro para que se pueda movilizar la carga. Tiene capacidad, como he dicho, 130 mil kilogramos, 44 posiciones de carga de un avión. Y lo hacemos desde una institución pública, con una terminal no privatizada, con una terminal no concesionada, como era la lógica de los gobiernos anteriores. Y aquí de nuevo le decimos al pueblo, Siomara sí cumple. De igual manera, el alcalde de la Lima Cortés, Santos Lainez, estuvo en la inauguración y aplaudió la gestión realizada por la mandataria. Se va a inaugurar un proyecto muy importante, sobre todo para la aduana. Y esto gracias a la buena voluntad de nuestro gobierno, de nuestra presidenta Siomara Castro de Zelaya, que ha visto bien que nosotros estemos presentes en esta inauguración. Yo creo que la presidenta ha venido demostrando, en lo que va dos años y fracción de gobierno, la capacidad que tiene ella. Y bueno, todos lo sabemos que a nivel nacional, pues hay muchos proyectos de desarrollo para nuestro país, especialmente en los municipios. Por ejemplo, la Lima, o sea, la Lima ha sido uno de los municipios más beneficiados en el eje más importante, como lo es la educación, más de 260 millones de inversión en el municipio de la Lima. Es algo de resaltar lo que ha hecho nuestro gobierno. Y por supuesto, la otra inversión importante que se ha realizado es la inversión en lo que es el mantenimiento, el reforzamiento en los bordos de contención y las limpiezas de canales, donde se han invertido alrededor de 250 millones. Durante el evento destacaron el compromiso del gobierno con la infraestructura y el desarrollo económico, señalando que este proyecto es fundamental para el desarrollo del país. En edición, Carlos Escobar para Canal 6, Yulisa Martínez.